Bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por traernos a Azul Cobalto, que pues esta novela trae de regreso a una mujer que va a hacer una investigación en esta ocasión enfrentada con una dealer, no de drogas, sino de arte. Ex dealer de drogas, ex blanqueadora de dinero, bueno, Azul Cobalto es parte de una serie, de la serie de Alacranes, que empezó con Tiempo de Alacranes hace 10, 11 años y es la cuarta novela de la serie, siguieron Hielo Negro, Cuello Blanco, en esta ocasión en Azul Cobalto, Lizzie Zubiaga, que es la villana recurrente, son estos dos personajes que se enfrentan cíclicamente, Andrea Mejango y Lizzie Zubiaga, ella, harta del narcotráfico y de las actividades relacionadas con el lavado de dinero, que son lo que había hecho en las novelas anteriores, decide meterse a robar, traficar y falsificar piezas de arte, todo a partir de unos cuadros perdidos de Siqueiros durante 80 años o más de 70 años y esto desencadena toda la acción alrededor de una serie de personajes muy peculiares, desde dealers de arte en Manhattan, miembros de la mafia china, artistas conceptuales japoneses y todos estos se van encontrando en la trama de Azul Cobalto. Es un giro interesante porque normalmente hablamos de narcotráfico y el tráfico de obras de arte también es un asunto importante que involucra seguramente todas estas conexiones que tú mencionas en el libro que tienen que ver con una globalidad, con un proceso que no es local, en el cual lo mismo hay un ruso que puede haber un chino o un, decías, un judío de Manhattan. El crimen es un fenómeno global, cada vez además se ha corporativizado en los últimos 30 años o 40 años y además, qué bueno que lo enfatizas, quisiera como, o lo que he buscado en la serie de Alacrán es ampliar como las fronteras naturales que tendría la, bueno, concretamente la narconovela hacia otras áreas de la novela policíaca, o sea, el tema central de la novela policíaca es el crimen y aquí lo que he buscado es explorar otras formas de crimen de las que se habla poco, quizá porque, uno, porque el narcotráfico es una cuestión de seguridad nacional que se mudó de la nota roja a la primera plana, pero por el otro, quizá porque sean menos espectaculares, desde luego no hay, bueno, en esta novela sí hay cadáveres y muertos y tiros, pero digamos que aparentemente no es tan espectacular y por eso quizá es que no es un tema que se haya explorado tanto desde la novela policíaca mexicana, que además creo que está en un muy buen momento. En un buen momento, ¿no? Porque normalmente uno dice, novela policíaca, bueno, pues nos vamos a los grandes narradores en idioma inglés, pero ya tenemos, yo creo que un buen cuerpo de novela policíaca en México. Sí, sí, bueno, desde luego están Taibo y Elmer Mendoza, pero en este momento activos, desde Paco Agenbeck, Hilario Peña, Iris García Cuevas, o sea, hay un grupo, y Manuel Canellada que está en Sonora, o sea, hay un grupo de autores que están, o estamos haciendo novela policíaca con, cada quien además muy distinto a uno del otro, pero creo que, parafraseando al fisgón que decía que hay buena caricatura en México, porque hay buenos políticos ratas, hay criminales de primer nivel en México y por eso podemos hacer una buena novela policíaca. Ahora, por un lado te sales del lugar común del crimen abordando este asunto, pero también te sales del lugar común del héroe. Estas mujeres son antihéroes o antiheroínas de algún modo, pero desde luego no hay una apología. ¿Cómo logras establecer estas personalidades para que te den lo que tú necesitas para tu novela, pero que también reflejen, porque así está, pues una realidad? Es que, bueno, el origen de ello es que creo que hay poca representación de las mujeres en general, en general en la ficción de géneros especulativos, en novela policíaca... Mucho más. Sí, porque además son como estos modelos hollywoodenses, no sé, cuando no hay mujeres, o no, en la narrativa mexicana hay pocas mujeres detectives, por ahí Patricia Valladares tiene una novela, pero en general hay pocas y por el otro lado, tenemos como estos modelos del cine, de las mujeres superpoderosas que son casi superheroínas, que no me interesaba explorar, o sea, para eso están los cómics de superhéroes. Y entonces he querido, yendo a lo que tú decías, como tratar de que fueran personajes que parecieran, o lo que me interesaba era esta sensación que a mí me producía cuando iba al cine a ver hace 20 años las películas de Tarantino, de que era algo que podía estar pasando a dos cuadras de mi casa, quería que estos personajes tuvieran esta solidez, y creo que si hay algún acierto en este libro, ha sido la exploración, por un lado de la condición femenina, y por el otro de personajes que pudieran ser parte de una cotidianidad, ahora que en este país la cotidianidad se ha puesto cabeza abajo. Y que se rebasa cada día. Bueno, pues ya lo tienen ahí, azul cobalto, que ya lo pueden adquirir, es un lenguaje también fresco, dinámico, vertiginoso, que utiliza Befi, que yo creo que le va a gustar a todo el público, particularmente a los jóvenes, yo creo que es una muy buena lectura, una muy buena recomendación, gracias por estar aquí. Solo quisiera agregar, no tienen que leer toda la serie, o sea, los libros son independientes, se completa como el cuadro completo cuando lees todas, pero se puede leer independientemente, así que bueno, invito a los lectores a que se acerquen. Es una especie como digamos de episodio más en las aventuras. Exacto, exacto, pero a diferencia de los cómics de superhéroes que tienes que haber leído todo para entender, con los capítulos aislados es suficiente. Muchas gracias. Al contrario, gracias por el espacio. Gracias, Rafa.